En unos días se pondrá la primera piedra de una empresa más en Ramos Arispe, otra más acaba de firmar su instalación y vendrá otra para Derramadero, informó el Secretario de Desarrollo Económico. Estos proyectos generarán una cantidad importante de empleos. Que es Kodako, es uno de los proyectos más grandes coreanos que tomó la decisión de quedarse aquí en Ramos. Y también ya logramos concretar un proyecto que nos anunciaron la semana pasada, ya nos confirmaron ahí un proyecto también coreano, que vamos a esperar los tiempos, a lo mejor la siguiente semana o la que viene, que esta gira de promoción que tuvimos hace alrededor de 20 días en Corea, visitamos esta empresa y ya tomó su decisión, ya nos mandaron la carta de confirmación, pero vamos a esperar que no vengan los directivos para que se le anuncie formal. Esa va a ser también aquí en el sureste, va a estar ubicada en Ramos Arispe, en un parque nuevo, y que bueno, ahí se anunciaría ya formalmente la siguiente semana o la primera quincena de junio. ¿En estas dos empresas cuánto se empieza a invertir? Una es de una inversión muy importante, estamos hablando de arriba de casi dos mil millones de pesos, o sea, arriba de 100 millones de dólares. Es una empresa muy tecnificada de los proveedores principales de mando y esa va a generar alrededor de 450 nuevos empleos y la otra empresa que es la que se va a anunciar son alrededor de 250 nuevos empleos con inversión menor de alrededor de 10 millones de dólares. Y en 20 días más se anunciará la instalación de una fundidora de aluminio en derramadero. Con la cámara de Gerardo López para ERS que informó Eduardo Sarabia. Gracias.